Institución de la religión cristiana Por Juan Calvino Libro primero Del conocimiento de Dios en cuanto es creador y supremo gobernador de todo el mundo Capítulo primero El conocimiento de Dios y el de nosotros se relacionan entre sí, manera en que convienen mutuamente Relación de estos dos conocimientos Casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos A saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios, y en el conocimiento que debe tener de sí mismo Mas como estos dos conocimientos están muy unidos y enlazados entre sí, no es cosa fácil distinguir cuál precede y origina al otro Pues en primer lugar, nadie se puede contemplar a sí mismo sin que al momento se sienta impulsado a la consideración de Dios En el cual vive y se mueve Porque no hay quien dude que los dones, en los que toda nuestra dignidad consiste, no sean en manera alguna nuestros Y aún más el mismo Ser que tenemos y lo que somos no consiste en otra cosa sino en subsistir y estar apoyados en Dios Además, estos bienes, que como gota a gota descienden sobre nosotros del cielo, nos encaminan como de arroyuelos a la fuente Asimismo, por nuestra pobreza se muestra todavía mejor aquella inmensidad de bienes, que en Dios reside Y principalmente esta miserable caída, en que por la transgresión del hombre caímos, nos obliga a levantar los ojos arriba No sólo para que, ayunos y hambrientos, pidamos de allí lo que nos haga falta Sino también para que, despertados por el miedo, aprendamos humildad Porque como en el hombre se halla todo, un mundo de miserias Después de haber sido despojado de los dones del cielo, nuestra desnudez, para grande vergüenza nuestra Descubre una infinidad de oprobios Y por otra parte no puede por menos que ser tocado cada cual de la conciencia de su propia desventura Para poder, por lo menos, alcanzar algún conocimiento de Dios Así, por el sentimiento de nuestra ignorancia, vanidad, pobreza, enfermedad, y finalmente perversidad y corrupción propia Reconocemos que en ninguna otra parte, sino en Dios, hay verdadera sabiduría, firme virtud, perfecta abundancia De todos los bienes y pureza de justicia Por lo cual, ciertamente, nos vemos impulsados por nuestra miseria a considerar los tesoros que hay en Dios Y no podemos deber ascender a Él, antes de comenzar a sentir descontento de nosotros Porque, ¿qué hombre hay que no? Sienta contento descansando en sí mismo Y quien no descansa en sí mientras no se conoce a sí mismo Es decir, cuando está contenta con los dones que ve en sí, ignorando su miseria y olvidándola Por lo cual el conocimiento de nosotros mismos, no solamente nos aguijonea para que busquemos a Dios Sino que nos lleva como de la mano para que lo hallemos El hombre en presencia de Dios Por otra parte, es cosa evidente, que el hombre nunca jamás llega al conocimiento de sí mismo Si primero no contempla el rostro de Dios y, después de haberlo contemplado Desciende a considerarse a sí mismo, porque estando arraigado en nosotros el orgullo y soberbia Siempre nos tenemos por justos, perfectos, sabios y santos A no ser que con manifiestas pruebas seamos convencidos de nuestra injusticia, fealdad, locura y suciedad Pero no nos convencernos si solamente nos consideramos a nosotros sino a Dios El cual es la sola regla con que se debe ordenar y regular este juicio Porque como todos nosotros estamos por nuestra naturaleza inclinados a la hipocresía Cualquier vana apariencia de justicia nos dará tanta satisfacción como si fuese la misma justicia Y porque alrededor de nosotros no hay cosa que no esté manchada con grande suciedad Diez que no es tan sucio nos parece limpísimo Mientras mantengamos nuestro entendimiento dentro de los límites de la suciedad de este mundo De la misma manera que el ojo, que no tiene delante de sí más color que el negro Tiene por blanquísimo lo que es medio blanco u oscuro Y todavía podremos discernir aún más de cerca por los sentidos corporales Cuanto nos engañamos al juzgar las potencias y facultades del alma Porque si al mediodía ponemos los ojos en tierra o miramos las cosas que están alrededor de nosotros Nos parece que tenemos la mejor vista del mundo Pero en cuanto alzamos los ojos al sol y lo miramos fijamente Aquella claridad con que veíamos las cosas bajas es luego de tal manera ofuscada por el gran resplandor Que nos vemos obligados a confesar que aquella nuestra sutileza con que considerábamos las cosas terrenas No es otra cosa sino pura tontería cuando se trata de mirar al sol De esta misma manera acontece en la consideración de las cosas espirituales Porque mientras no miramos más que las cosas terrenas Satisfechos con nuestra propia justicia, sabiduría y potencia Nos sentimos muy ufanos y hacernos tanto caso de nosotros que pensamos que ya somos medio dioses Pero al comenzar a poner nuestro pensamiento en Dios y a considerar como el cuán exquisita sea la perfección de su justicia Sabiduría y potencia a la cual nosotros nos debemos conformar y regular Lo que antes con un falso pretexto de justicia nos contentaba en gran manera Luego lo abominaremos como una gran maldad Lo que en gran manera, por su aparente sabiduría, nos ilusionaba Nos apestará como una extrema locura Y lo que nos parecía potencia Se descubrirá que es una miserable debilidad ¿Veis? Pues, como lo que parece perfectísimo en nosotros mismos En manera alguna tiene que ver con la perfección divina Ejemplos de la Sagrada Escritura De aquí procede aquel horror y espanto con el que, según dice muchas veces la Escritura Los santos han sido afligidos y abatidos siempre que sentían la presencia de Dios Porque vemos que cuando Dios estaba alejado de ellos Se sentían fuertes y valientes Pero en cuanto Dios mostraba su gloria Temblaban y temían Como si se sintiesen desvanecer y morir De aquí se debe concluir que el hombre nunca siente de ver a su bajeza Hasta que se ve frente a la majestad de Dios Muchos ejemplos tenemos de este desvanecimiento y terror En el libro de los jueces y en los de los profetas De modo que esta manera de hablar era muy frecuente en el pueblo de Dios Moriremos porque vimos al Señor Jueces 13, 22, Isaías 6, 5, Ezequiel 1, 28 y 3, 14 y otros lugares Y así la historia de Job Para humillar a los hombres con la propia conciencia de su locura Impotencia e impureza Aduce siempre como principal argumento La descripción de la sabiduría y potencia y pureza de Dios Y esto no sin motivo Porque vemos como Abraham Cuanto más llegó a contemplar la gloria de Dios Tanto mejor se reconoció a sí mismo como tierra y polvo Génesis 18, 27 Y como Elías escondió su cara no pudiendo soportar su contemplación Primero de Reyes 19, 13 Tanto era el espanto que los santos sentían con su presencia Y que hará el hombre Que no es más que podredumbre y hediondés Cuando los mismos querubines se ven obligados a cubrir su cara por el espanto Isaías 6, 2 Por esto el profeta Isaías dice que el sol se avergonzará y la luna se confundirá Cuando reinar el Señor de los ejércitos Isaías 24, 23 Es decir, al mostrar su claridad y al hacerla resplandecer más de cerca Lo más claro del mundo quedará En comparación con ella En tinieblas Por tanto, aunque entre el conocimiento de Dios y de nosotros mismos haya una gran unión y relación El orden para la recta enseñanza requiere que tratemos primero del conocimiento que de Dios debemos tener Y luego del que debemos tener de nosotros ¡Gracias! ¡Gracias!